si tienes problemas con la búsqueda de google que te sale en un idioma extraño así como el ruso y ya cambiaste el idioma en la configuración del navegador pero te sigue apareciendo esto esta es la solución verdad vamos a buscar por ejemplo coronavirus en eeuu ejemplo rápido este aparece si estas búsquedas te aparecen mira aquí la manito en creo que es ruso esto entonces bueno vamos a cambiarlo le damos aquí a este icono que está aquí nos vamos donde dice el lenguaje esperamos un momento no tocamos nada esperamos a que aparezca este menú escoge español inglés el idioma de tu preferencia le das este botón azul que está aquí que es guardar en la traducción aquí le damos a aceptar y ahora ya está listo tu herramienta de búsqueda de google en español si quieres cambiar la configuración del idioma de tu cuenta de google bueno ya sabes que es aquí inicio herramientas en configuración y te vas a idioma pero eso ya es otro vídeo